¿Cómo puede Fray Gregorio predicar penitencia, siendo grueso, blanco y colorado, narco y fresco como un flamenco? ¿A eso vais vos al sermón? ¿A mirar al predicador la boca? Toca y enciende mi alma. ¿No os parece, hermanos, que en esto de predicadores hay mucho de teatro? ¡Qué hermosa eres, amiga! ¡Qué lozana y graciosa! ¡Cómo brillan alegres! ¡Tus ojos de paloma! ¡Gracias!